Hola, soy Ramón Flores, médico docente de Plus Médica. Hoy hablaremos sobre neoplasias malignas pulmonares, que se dividen en centrales y periféricas. Las centrales, carcinoide, tumor microcítico y epidermoide. Les doy una neumotecnia, pero antes le hago una pregunta. ¿Existe el amor 100%, amor de pareja 100%? Pienso que la mayoría dirá que no, y de repente alguna chica romántica dirá que sí, está en todo su derecho. Tú le lo diriges, no va a dar la neumotecnia. Cuando le dice a este muchacho, su peor es nada, que le hace sufrir tanto, le dice, amor, eres carci, mi epicentro, no es su epicentro, sino casi su epicentro. Carci, carcinoide, mi microcítico, epidermoide y centro de centrales. Con esa neumotecnia no se va a olvidar cuáles son las neoplasias malignas centrales. Periféricos, adenocarcinoma y carcinoma de células grandes. Entonces, empecemos por el más frecuente. El cáncer pulmonar más frecuente es adenocarcinoma pulmonar, que también se considera como el menos relacionado con el tabaco. ¿Qué quiere decir eso? Que en la serie, en la población de pacientes con cáncer pulmonar y que nunca han fumado, también adenocarcinoma es el más frecuente. La metástasis extra pulmonar es un 80%, que es un regular porcentaje. Datos peculiares de este cáncer es que es el nódulo pulmonar solitario más frecuente, periférico. Además, que es la primera causa que da metástasis a pleura y que se origina en cicatrices pulmonares, en cicatrices que quedan como recuerdo, por ejemplo, de tuberculosis pulmonar. El perfil del paciente es varón, sobre todo mayor de 45 años. Y en este tipo de cáncer pulmonar se puede encontrar como signo, está respiratorio, la acropaquia. ¿Qué es la acropaquia? Es el aumento de las partes blandas distales de los dedos, que se debe a un estado de hipoxia crónica, por proliferación de fibroblastos. Carcinoma de células grandes. También es en su mayor porcentaje periférico. Está asociado así al tabaco y da en un 30% la tercera parte de los pacientes se encuentra un tumor cavitado. Es de crecimiento lento menos maligno. Es como los grandazos. Las personas grandes, robustas, como el pequeño Juan de Robin Hood, recontraban agentes. Todos los grandazos realmente son recontraban agentes. Hay excepciones, por cierto, ahí tienen a chiquitos flores, sería la excepción. Entonces recuerden, el grandazo es realmente menos maligno. En células grandes es menos maligno. La metástasis también, pero en menor porcentaje que el adeno carcinoma. Tumor carcinoide, carcinoma microcítico. Cuando ustedes escuchan este nombre microcítico o de células pequeñas, lo inmediato que les viene a la mente que es, que está asociado a síndromes paraneoplásicos, como vamos a hablar después. Es el que da con más frecuencia también metástasis. Entonces el carcinoma microcítico es el que da con más frecuencia metástasis a órganos extra respiratorios. Es el que tiene peor pronóstico, es como los chiquitos. Los chiquitos, los bajitos cuando toman, demasiado se vuelven velicosos, quieren pegarle a todo el mundo, son muy agresivos. En la foto tienen a Cupido, que está tomando sus tragos y se ha puesto realmente velicoso. El perfil de estos pacientes también varones y son fumadores y que han estado expuestos a minerales como uranio. Ahora cuando escuchamos uranio, por lo que ha pasado en Japón, se nos ponen los pelos de punta. Pero hay que ser siempre optimistas y positivos. Como dije, cuando escuchamos el nombre carcinoma microcítico, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente los síndromes paraneoplásicos. Es el que produce con más frecuencia síndromes paraneoplásicos. ¿Cuáles? Tienen ahí el SIHAT, síndrome de secreción de apropiedad de hormonas antibriéticas. Los pacientes van a desarrollar hiponatremia, hiposmolar, eupolémica. También síndrome de Cushing. El síndrome de Eton-Lambert, el síndrome miasténico, que se puede confundir con miastenia gravis, pero la diferencia está que es una debilidad muscular proximal que no compromete los músculos craneales como si se presenten miastenia gravis y que en lugar de empeorar con la actividad física, mejora con la actividad física. Y también el incremento del BID de la calcitonina. Es necesario también tener presente que en todos los cánceres pulmonares hay incremento de SIHAT e incremento del ACTH. Sin embargo, un pequeño porcentaje, y en este caso, en carcinoma microcético se va a presentar SIHAT, se va a presentar síndrome de Cushing, en menos del 10%, por lo menos. Carcinoma epidermoide, también conocido como escamoso, espino celular, hace recordar a ese divertido personaje de las telenovelas colombianas, el escamoso. Está asociado al tabaco, datos específicos es que se va a localizar con más frecuencia en el óvulo superior pulmonar. Ahí le va a encantar localizarse el carcinoma epidermoide. Es el que produce con más frecuencia masas, tumores, cavitados. Luego le seguiría en las células grandes. Cuadros de hipercalcemia. El paciente puede llegar con historia de estreñimiento, de baja de peso, incremento del sueño. Todo esto por la hipercalcemia. Tumor de pankos. Es el tumor que se localiza también en el lápice pulmonar y que puede comprimir el plexo cervical, produciendo el llamado síndrome de Horne. En el síndrome de Horne que vamos a encontrar, O, vean, la O grande, O de miosis, enostalmos, tosipalpebral y amidrosis. Síndrome de Horne, esto está asociado al tumor de pankos y el tumor de pankos al carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide, aquí les doy otras hemotecnias, el tumor de las 4P. P de epidermoide, P de pankos y P de PTH, que va a producir la hipercalcemia. Pero también de perlacornia, que es un hallazgo que se va a encontrar en la biopsia pulmonar, que consiste en células neoplásicas, que tienen el citoplasma densamente eosinófilo, y que se van a disponer en forma concéntrica. Esa es la perlacornia que está muy queratinizada. El tumor carcinoide es el tumor menos maligno de todos. No está asociado, al igual que adenocarcinoma, con el tabaco. Una peculiaridad del tumor carcinoide es que crece en la luz del bronquio, que es endobronquial. Por lo tanto, es el que va a producir con más frecuencia cuadros de obstrucción bronquial, inclusive temprano. También es el que con más frecuencia va a dar cuadros de hemoptisis. Se presenta el perfil de los pacientes mayores de 40 años. Y una prueba de despistaje es el metabolismo de la serotonina, el hidroxindol acético, porque esos tumores producen gran cantidad de serotonina. Y son también neuroendocrinos. Van a producir manifestaciones endocrinas. Al igual que el tumor microcítico. Puede dar el tumor carcinoide, este tumor carcinoide puede dar el síndrome carcinoide, pero un pequeño porcentaje, menos del 2%. Y sobre todo se dice cuando ya hay metástasis hepáticas. ¿En qué consiste el síndrome carcinoide? ¿Se acuerdan del llamado flashing? El paciente, la persona, se pone totalmente roja. La cara, o el cuello, o el tórax. Por incremento de la serotonina. Presenta cuadros de diarrea, además episodios de broncoespasmo, palpitaciones, latidos exagerados, cardíacos, y se queja de dolor intermitente abdominal. Y también puede haber una disminución de la presión arterial. Este cuadro del síndrome carcinoide se va a presentar entonces en menos del 2% asociado al tumor carcinoide pulmonar. Cuando da metástasis, ¿cuál es el tumor que da con más frecuencia metástasis? Es el tumor microcítico. El carcinoide microcítico. Con más frecuencia la metástasis llega a los ganglios linfáticos, luego al hueso, un 48%, después al hígado, y luego tenemos a la glándula subordenales, riñón, corazón, cerebro. Es un caso tomado de otra fuente. Paciente de mediana edad ex fumador. El hecho de que ya haya dejado de fumar no significa que haya perdido el riesgo para cáncer pulmonar. Viene por una enfermedad crónica, caracterizada por tos. Tiene síntomas respiratorios. En la placa de tora se encuentra una aterectasia a nivel del óvulo superior. Y en las exámenes auxiliares, hiponatremia. Una hiponatremia moderada, de 125 mil equivalentes por litro el sodio. Como no se habla de pérdida, debe ser una hiponatremia hiposmolar elbolínica. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Si es una persona de mediana edad y que tiene el antecedente de haber fumado, seguramente durante algún buen tiempo, y que viene por atelectasia y que con síntomas respiratorios crónicos, debo sospechar en una neoplasia maligna pulmonar. Y a esto hay que asociarle el cuadro hiponatremia y que podría tratarse de un síndrome inapropiado de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, si esto lo vemos, si la historia fuera solamente de una semana y el paciente presentara cuadros bronquiales a repetición, o si fuera asmático, y viene por un cuadro de atelectasia, habría que plantear en este caso que fuera un tapón mucoso. Pero considerando lo que ya ha manifestado, debo sospechar un cáncer pulmonar que está produciendo la atelectasia. Y el síndrome paraneoplasio sería C-HAL. Entonces, de las alternativas vamos a buscar los tumores que tienen actividad neuroendócrina, que son dos, el carcinoma microcítico y el de tumor carcinoide. La alternativa, la alternativa de carcinoma microcítico con secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esta podría ser la respuesta correcta. Luego, tumor carcinoide, y con metástasis hepática. Estamos viendo que en el cuadro clínico no tenemos nada para síndrome carcinoide, nada de lo mencionado ya anteriormente. Entonces, nos quedamos finalmente, que es el carcinoma microcítico con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética que explicaría la hiponatremia y posmolar eucalímica. Pregunta de NAN de 2007. ¿Cuál es el estudio más adecuado para detectar cáncer pulmonar incipiente en fumadores? Para la detección temprana del cáncer pulmonar tenemos que recurrir a las imágenes. Estudios de imágenes. El Papa Nicolau en esputo es poco sensible. La refriétora es lo mismo. Los marcadores tumorales séricos, ahí se habla del carcino embrionario, pero también son poco sensibles y específicos, igual que la magnanfía pulmonar. El único estudio de imágenes que tiene alta sensibilidad de los mencionados en las alternativas de este caso es la tomografía computarizada para poder detectar nóbulos de hasta 0,3 centímetros. Y la tomografía helicoidal es la prueba en cuanto a imágenes más sensibles para la detección de nóbulos pulmonares. Pregunta de NAN del 2005. En la simología de una neoplasia pulmonar, es una bonita pregunta, ¿cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no se presenta? Estamos hablando de síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico, ¿cuál no corresponde a los tumores pulmonares? Vamos a ver uno por uno. El síndrome de Pankos, hemos visto que sí, y está asociado al cáncer epidermoide. Este tumor de Pankos que va a comprimir, puede comprimir el plexo cervical, produciendo el síndrome de Hornet. Como ya hemos mencionado, miosis, tosis parpebral, enostalmos, y anhidrosis. El síndrome de Claude Bernard Hornet, justo lo acabo de mencionar. También ginecomastia, hay tumores que van a producir con atrofina coriónica, como el epidermoide, por ejemplo, y puede llevar a ginecomastia. También hemoptisis, como hemos visto, el tumor carcinoide. Entonces, lo único que no corresponde es el síndrome de Cartagena. ¿En qué consiste el síndrome de Cartagena? Es el llamado síndrome de los cilios paralizados, y además va a haber situs inverso total o parcial. En este caso, el síndrome de Cartagena no va a estar asociado a los cuadros síndromes paranoplásticos, por lo tanto, es la respuesta correcta.